Dicen que por tierra blanca lo miran pasear descalzo Tiene los dedos de trenza, nariz de sacón cubano En la vida hay de todo Saludos Saludos Ando hasta los trapos Tiene Martínez de mi pueblo Ando hasta los trapos Arriba a Pinotepa Nacional Pinotepa Nacional y Guadalapa Guerrero México Y me voy a ir hasta Caligones con el amor de mi corazón Aquí ya no me quiso Si lo vienes a peces y le da un beso No, eso a mi no me gustan en la busca Me gustan en la boca de abajo ¡Ah, carajo! Quiere que le mames la pano Ay, 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 bendito sea Dios con la hamburguesa Dice, que lindo es cagar, pero cagar con blandura Porque si la mierda dura todo se nos va a... Como si la mierda dura solo nos va a empujar Dice, en este mundo matraca Nadie de cagar escapa Caga el cura, caga el papa Hasta la mujer más guapa es de sus bolas de caca Y se las echa como la de la vaca Dicen Y hay un anuncio que tengo Yo tenía en mi casa Siempre que vengo a este lugar Me pongo a meditar tan caro que está el sustento Y donde viene a parar Imagínense todas esas... A ver mi chapito, contéstele a usted A ver mi chapito, contéstele a usted Dicen A ver mi chapito, ¿cómo dicen? Este tiene alma novia Espérame, déjame acordarle contéste Porque déjame... Yo soy como Popeye con la espinaca Hijo de la chiqueta, que barba 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 Ay, se me fue la chiqueta Ay, se me fue la chiqueta Ay, la espinaca no sirve Ah, no, dice, sí Dices tú que cagas con... ¿Cómo? Con la blandura Pues que sea como el pan, echa la levadura Porque si no... Si no lauda, no tiene que sacar la dura Tiene que salir aguada Para que no te... Este cabrón, según si iba a ir ayer Y se fue verga Y aquí se va a quedar ya, en tu casa En tu casa ya Sí, a eso vine y a eso voy Y así me voy casado No, y considérese que me considere su madrina Ah, no, ya es usted Pero ahí anda de malo larga con la madrina también No, 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 aquí no mete la mano Mete otra cosa Porque le pica el gusano No ¿Cómo, cómo? Ah, cabrón No, aquí no mete la mano, mete otra cosa ¡Ah, cabrón! No, dice la letica A ver, una rima, una rima Él tiene con qué, yo por dónde Una rima, una rima Dice Mi amor de mi corazón Ya había tardado tanto ¿Por qué no me le has dicho? Para quebrar el cántaro Bien dice la que el agua bendita Es de frutillo Pero yo quisiera mucho pagarte un chiquitillo ¿Cómo la ves, Gilbertona? A ver, Gilbertona ¿Cómo la ves con mi copa Chapo y Guerrero? Ya ves No hay Chapo que no No hay Chapo que no Se abraba No hay Chapo que no coma alumbre, ¿no? Sí, no, está como el Popeye Y si no, chiste el trago No se inspira Paláncate, Matías No hay Chapo que no No hay Chapo que no Y sabe que Que sí se la sabe Es sin... ¿Cómo se dice? Es algo de un... Un don Le nace a uno, pues Sí Sí, muchos de las saben ya escritas, ¿no? Yo no, no De memoria, usted de memoria Capiátela luego Al ver, como la perra cuando le tiras la tortilla en el aire se la capea, ¿no? Mejor si tiene hambre, que sea sin manteca Mejor, ¿no? Panza llena, corazón contento Si quieres te la lleno Y no Y el agujero, aunque sea de caballero Ah, cabrón No me gusta Otra rima, otra rima Dice Anoche soñé Que andaba en el burro Ahora no ando Ahora me tenté Pero no es cierto Que yo lo soñé Ahora sí ando Porque quiero que te dejatelo Y parece que yo te lo voy a dejar Como churro Cuando yo fui para el norte Me dijo mi mamá Hijo, no te vayas Porque te vas Y dije, mamá me voy Porque no tengo dinero Dice, ¿vos? Que te voy los nenas Porque ella te va a dar mucho dinero Agárrate fuerte Agárrate fuerte La vuelta colorada No, sí, sí Está pesado Pues no pesa mucho No Como el tipo No me lo he echado arriba Pero solo de verlo Le tanteo ¿Se van las kilómetros Con los dichos? No Es que Es que Este niño Pues para mí es un niño ¿Verdad? ¿Cuánto años tiene? Como La neta ¿Cómo que como? ¿Cuánto años tiene chapito? Trece ¿Ah, cabrón? No Treinta y... Treinta y dos Treinta y dos ¿Tengo? Treinta y dos Treinta y dos Treinta y dos Treinta y dos Ahí sí te creo Ahí sí te creo Ya piensa ya Es con veja años Y como vieja ¡A cabrón! las muertes son las lámimas y le sacó a la verga luego lo dejó porque este lo estaba arrastrando el mallito era bueno para tomar y este se lo echó al pito no, este parece embudo pero bien que te lo sacudo no, está grueso no, ya hace bien porque le queda si hay gente que no le queda como Gilberto, le queda la neta le queda las groserías porque es su esencia no, no cada quien te rey su don de don pendejo de que hay hay una vez cuando yo me fui al sal por eso me dice a mi mamá estudia Julián, estudia así no vas a acabar diciendo los borrachos y si, pues he dicho, y el chequeando, mira así es nuestro amigo hola Gilberto a veces echaste ese tronco a la uña no, si, es que está difícil oye, cuando me fui a Estados Unidos no podía aprender el inglés se me estaba olvidando el español entonces me mandaron decir vente porque vas a quedar muda a ver compa chapito quiero hacerle una pregunta dígame, dígame que abrazo alfa a ver lo felicito a ver vamos a hacerle una pregunta a mi compa chapito ¿cómo fue que usted llegó aquí a Culiacán en Sinaloa compa? platíquenos la historia de usted ah, mire disculpe usted por favor la molestia mire yo, pues yo salí de mi pueblo porque ya no hay nada ¿de dónde es usted? para empezar ¿de dónde es usted? yo soy originaria del municipio de Igualapa, Guerrero, México en la región de la Costa Chica ajá allá ¿en la Costa Chica? sí ¿cómo se llama su pueblo? Igualapa, Guerrero Igualapa, Guerrero mi madre se llama Reina Álvarez Juárez mi papá ya murió un saludo para su mamá Reina Álvarez Juárez seguro que sí que ahorita me estaba platicando en unas cositas que yo se las voy a platicar a ustedes en unos cuando haya lugar ¿verdad? pero primero que nada este queremos informar a toda la gente que mi compa llegó aquí a Culiacán platíquenos ¿cómo fue que llegó esto aquí a Culiacán? ah, yo voy a Culiacán como para el norte pues para allá y este usted va a Tijuana me dijo para Tijuana y me equivoqué de camión pues no alcancé carro usted agarró camión ¿de dónde a dónde? de Puerto Vallarta para acá usted está en Puerto Vallarta en Puerto Vallarta estaba yo ¿y qué hacía en Puerto Vallarta? buscándole la vida ¿y la encontró? aquí la vine a encontrar aquí en Sinaloa ¿con quién? con la Gilberto Brown caray está mi amor de mi corazón y nos hallé este carro para Tijuana directo y me vine a Culiacán y aquí no hallaba a dónde y después digo Dios mío ya era para dónde le voy a dar si no hay nada aquí ni a quién conozco y me acordé que decían que dice que en Tierra Blanca vive allí y le dije al chujero al del taxi lléveme a Tierra Blanca y le dije ¿a dónde? le digo pues usted lléveme no sé ni a dónde usted déjeme allí no me pago por acá aquí este muchacho a ver si me da posada y me llevó el chujero mejoró 90 pesos de la central a la casa de la casa de la casa de la Chilbertona mejoró 90 pesos y tú dijiste lleve a la casa de la Chilbertona porque no no tengo dónde quedarme pues a ver si se me da posada lleno 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 dicho y hecho pues llegué a su casa estaba tomando café ella que le llevo buenos días dice buenos días te digo vengo a tal lugar así 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 mira yo tengo muchos negocios pero te voy a atender porque me caí bien y me gustaste le dijiste fíjese nomás mi compa chapito y aquí ando mira no me he ido o sea que usted se vino de Vallarta y como no había camión hasta Tijuana dijo voy a ir a Culiacán y el camión salía a Tijuana hasta el día siguiente como el día de ayer y entonces usted que dijo bueno mientras sale el camión me quedo aquí en de Gilberto y mire le tocó a la pachanga que hasta ya con mujer ya salía ahora mira ah cabrón con cual de las dos pues con este del blanco pues acá está aferrado está aferrado ahí está la bolsita para la bolsita chiquita adentro de la mochila abre la mochila abre la mochila ahí ahí está la bolsita sí allá soy yo y me viene pues en busca pues para acá pues para ayudar a mi amapo porque adentro 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 mi mamá pues no no tiene pues su mamá que mi mamá no tiene por donde vivir pues mi mamá anda arrimada pues le quitaron su casa le quitaron le quitaron su casa ¿quién le quitó su casa? un primo mío pero por qué pero por qué se la quitaron por la tíqueme ¿cómo está ese rollo? es que mi papá pues falleció su papá mi papá y la casa estaba a nombre de quién de nosotros pues de mi papá y de nosotros y un primo mío pues y ese papel le jualzo así con un comisariado la quitaron ¿cómo va a ser eso? y a su mamá la desalojaron y ahorita su mamá ¿dónde está viviendo? en una casa de una tía mía pues prestada bueno pues entonces hay que decirle a la gente les quiero decir yo a la gente que vamos a a ver qué dicen ustedes si quieren que mi compa chapito siga aquí grabando con nosotros que forma parte del equipo de los 82 y pues en momento dado pues vamos haciéndole la lucha para ver si pues le compramos un terrenito allá a su mamá y le construimos una casa compa ¿qué le parece? ¿qué le parece la idea? muchas gracias de verdad me vas a ver la casa con todo el corazón de verdad pues a lo mejor compa y si la gente nos ayuda pues está bien si no pues yo solo me aviento el ruedo compa a ver cómo lo hacemos pero sacamos adelante mi compa chapito gracias con mucho gusto le voy a decir una cosa este hombre ayer lo llevé a que a que durmiera por ahí en una oficina en la oficina de los 82 y estaba una al llegar a la recámara eso me causó a mí como algo que ya no hay yo creo no sé la inocencia de este amigo la cama estaba bien tendidita y todo una cama bien bonita y todo y le dije compa aquí está su cuarto acuéstese le prendí el aire y todo aquí está todo bien ahí está me salí yo cuando regresé así de voladita para para estar ahí con él ahí este que lo encuentro ahí acostado en el piso con la con su mochila de almohada y el joronguito que traía ayer tapado compa le dije por qué acuesto en el piso no digo pues es que a mí me da pena en la cama no señor le dije acuéstese en la cama esta cama es para ustedes acuéstese aquí a gusto entonces a lo que voy me causó eso mucha admiración exactamente la palabra la correcta admiración porque otra gente doña filo otra gente se va me entiende y él siempre hasta para pasar al baño no le dije ahorita la mañana usted cuando vaya al baño lo que sea usted no pida permiso usted siente ese a gusto es que la educación se mama no se aprende en ningún colegio entonces yo un poquito tuve para pues ya hablamos con su mamá ahora en la mañana inclusive le vamos a ayudar a las añoras porque le están dando diarios entonces vamos a echarle la mano ahí y también vamos a echarle la mano con mucho gusto para ver si pues para comprarle un terrenito y construirle su casa con mucho gusto entonces ahí nomás para que toda la gente esté pendiente ¿por qué? porque me ha preguntado mucha gente que si quién es que si qué rollo mi compa lo conocí ayer ahí en la en la pachanga y pues se dieron las cosas se dieron las cosas y pues ahorita pues lo traemos a mi compa entonces ahí para que todos estén enterados todos los que han preguntado mi compa Julián alias el chapito de guerrero le puse yo o el Espíritu González ¿cómo es el Espíritu González? ¡yepa, yepa, 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 yepa! ahí estamos aquí andamos aquí andamos con la Gilbertona con doña Filo con el Marlon con todos aquí con mi compa chapito gracias ¡gracias, saludo! ¡ánimo! ¡adiva, guerrero! ¡adiva, guerrero! saludos también para su mamá Reina Álvarez Juárez y la señora Florinda Álvarez Juárez que nunca lo han dejado seguro que sí saludos, saludos aquí andamos, plebes saludos Dios la bendiga sí, mire nomás gracias